Buenas tardes, Fuente de Esperanza, la creadora del grupo que nació en el Cilda Polié y se expandió a San José de Mayo y varias partes del departamento y por qué no del país. Bienvenida, buena tarde y gracias por estos breves minutos. Sé que está con otras actividades y bueno, gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti Matías y bueno, estamos siempre a la orden como tú sabes. ¿Cómo nació Fuente de Esperanza? Bueno, Fuente de Esperanza nació hace muchos años junto a Paola Silnero, una amiga de allá, casi mi hermana de Cilda Paulier y bueno, tuvimos ahí unas ideas, unos puntapiés iniciales de ayudar gente y bueno, hace nueve años o diez ya vamos en este movimiento que bueno, que hoy día, bueno, ya hice un boom me parece y bueno, merecido me parece es porque muchos años de trabajo, muchos años demostrando que sí hay otros caminos y otras formas de ayudar a la gente. Perfecto y bueno, esos nueve años de actividades de todo tipo, como dije en el Cilda en principio y después se expandió, bueno, prácticamente todo el departamento, bueno, ¿en qué consiste esa actividad? ¿en qué criterio toman para hacerla o no hacerla? Bueno, la idea es hacerla pero a veces, no sé, toman alguna excepción, no la hacemos, ¿por qué? No, no, este, hacemos y nos comprometemos a lo que nos parece que sí que podemos ayudar y colaborar con la gente, realmente, este, por eso no nos queremos comprometer en lo que no se pueda y en lo que no nos incumbe, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que, que bueno, que hay que sentarse a pensar, este, a rever, a investigar, este, bueno, y todo eso lo hacemos con nuestros tiempos porque todos trabajamos o tenemos la familia, ni que hablar, pero bueno, este, gracias a Dios, este, a este puente de esperanza, se ha sumado mucha gente, muchas instituciones, comisiones, organizaciones, este, hemos tocado muchas puertas y gracias a Dios, este, todas esas puertas se están abriendo y siempre se han abierto, este, esto no tiene color político ni nada como tú sabes, Mati, que cada uno en su corazón o en su vida privada hace lo que, bueno, no dejamos de hacer lo nuestro, pero me parece que el tema solidaridad y ayuda, este, tiene que ser unidos, este, sin importar nada, nada más que el objetivo y la meta trazada. Por supuesto, Paula, este, para ir cerrando, ¿en qué tal, pues, de esperanza y la actualidad hoy en día? Más allá que se hizo el beneficio, beneficio, perdón, a Lucy, y bueno, ¿qué es lo que se viene? Sí, este, bueno, desde hace muchos años se vienen haciendo cosas, este, grandes, como lo que se hizo para Alexander, este, muchas cosas. Alexander que lamentablemente nos dejó... Bueno, sí, nos dejó hace muy poco tiempo, pero bueno, él dejó una enseñanza en todos nosotros, que si se quiere duchar, este, y se hace con el corazón y el alma se llega, así como él llegó a donde nadie imaginó nunca, este, y bueno, él ahora nos va a guiar por este, a seguirnos guiando por este camino, ya que, bueno, Puente de Esperanza ahora, este, la propuesta es la misma de hace muchos años, tener un fondo común solidario para los josefinos, para que cada josefino que estén aprietos, este, y que sea real, eso se le pueda dar una mano, ayudarle, y bueno, esos josefinos también nos devuelven, este, con trabajo, con, con ir a ayudar al grupo, y esas cosas nos devuelven todo lo que nosotros ayudamos. Y, este, y bueno, reuniones y eso, de acá, a lo posible. Bueno, nos estamos reuniendo con muchos proyectos que hay, este, y bueno, queremos colaborar con esos proyectos, que esos proyectos, este, se vuelvan una realidad, que se toquen también esas puertas que nosotros hemos tocado y se han abierto, porque son proyectos que, metas que son para todos en general, entonces, este, bueno, lo primero es, estamos ya armando los estatutos de este Puente de Esperanza, vamos a tener estatutos, este, vamos a, vamos a, ya tenemos el lugar que es en el Roberto Mariano, donde estamos guardando todo, las donaciones que llegan hacia nosotros, siempre la publicamos en nuestra página, ya es nuestro, ya es así, Sí, el que no quiere ser nombrado, no se le nombra, pero ahí va a estar fotografiado, o si no escrito... Nombrado, sea nombre o anónimo. Por supuesto, nosotros ya eso, es la manera que hemos buscado, que hasta ahora nos ha ido bien con eso, para que sea muy transparente esto, y bueno, nos estamos reuniendo en el Roberto Mariano. ¿Qué día específico? No, no tenemos día, cuando se puede, se va, lo que te puedo adelantar es que el 11 de junio vamos a tener la primer fiesta en el Roberto Mariano, porque se va a denominar la Lotería de los Barrios, vamos a ir a las comisiones de los barrios a hablar, el 11 de junio va a ser en el Roberto Mariano, lo que se recaude la mitad en el Roberto Mariano va a ser para la institución del lugar, porque quieren armar, terminar de armar la peluquería, y la otra mitad para Alejo, este chiquito que del barrio ahí de Hipódromo, está con un problema de salud, un bebé de 3 o 4 meses. Bueno, decidimos, ya que la abuela también integra a nuestro grupo, donarle lo que se recaude para Alejo. Después lo que pase en otros barrios, que vamos a ir planificando eso, la Lotería de los Barrios, va a ser la mitad para Puentes de Esperanza y la otra mitad para la comisión que decida acompañar. Que decida acompañar, muy bien. Bueno, así que ya está casi todo dicho, por más información, Paula. Bueno, por más información y todo el que quiera comunicarse con nosotros, estamos abiertos en Puentes de Esperanza, que es nuestro Facebook, ahí pueden publicar cualquier pedido, todo lo que sea con respeto, y bueno, lo que pedimos es que cada cosa que nos sobre o que no usemos, que todos, si pueden llegar a Puentes de Esperanza, todos los integrantes que somos más o menos 30, ya esta noche se va a dar la lista de todos los integrantes. ¿Cómo no? Todo lo que llegue a nosotros va a ir al Roberto Mariano y de ahí después se va a dar el destino de que la gente necesite. Todo tiene una segunda vida, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si yo en mi casa me sobra un par de zapatos, yo lo puedo donar para que otros lo usen. No tengo ni por qué tirarlo, ni por qué hacer otra cosa. Así que bueno, bienvenidos a todos a ser colaboradores de Puentes de Esperanza. Y bueno, ojalá que esto, el año que viene, sea la realidad un éxito y que un día al año San José tenga el San José solidario, el San José de Puentes de Esperanza, José fino para todos. Paula, ¿algo más que quiere decir que os voy a preguntar? No, muchísimas gracias, hablo mucho yo. No, yo lo que pasa, como tú me dices que tenés otro compromiso, entonces... No, 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 este compromiso es con los chicos, con la abuela Escanielo y Bruno, que están también con ese proyecto tan importante en el barrio cementerio. Vamos a ir ahí, estamos invitados y bueno, también vamos a apoyar a esos dos compañeros a ver qué se puede hacer con ese lugar, ya que ellos tienen un terreno y de inmediato se necesita para darle la leche todas las tardes a los chicos del barrio cementerio. Perfecto, Paula. Bueno, estamos en contacto, estamos a las órdenes. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Gracias por siempre estar, muchas gracias. A ti, Paula.